Ya está con nosotros Gabriel Chumpitás, diputado nacional del PRO. Hoy creo que es uno de los referentes más importantes que tiene el PRO a nivel provincial. Es una persona de estrecha relación con el gobernador Maximiliano Pujaro. Es más, cuando gana Pujaro, terminando el segundo semestre del año pasado, gana las elecciones, es electo, siempre ponderó la figura de Gabriel Chumpitás como uno de los que ayudó justamente en el territorio y en Rosario sobre todo a que Pujaro haga la elección que hizo, que fue histórica, de un millón cien mil votos en la provincia de Santa Fe. Este es el primer ministro de Seguridad que llega a ser gobernador. Esto es todo un dato en la era de la inseguridad, donde se está comparando mucho también el trabajo que está generando en el servicio penitenciario. Bueno, todos estos temas vamos a abordarlos con Gabriel Chumpitás porque también es un especialista en términos de seguridad. Chumpi, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bueno. Un gusto saludarte, Rodrigo. Gracias por esta entrevista. Bien. A ver, somos la misma generación. Siempre hemos hablado de que por ahí somos una generación, los que tienen más de 40 años, que la renovación pasa por nuestras mentes, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Te has especializado en términos de seguridad. ¿Pensabas vos que iba a arrancar estos casi 90 días de gestión de Pujaro con las decisiones que ha dado fundamentales en Rosario y en el servicio penitenciario? Contame ese parecer tuyo. Ya conociendo, digamos... A ver, él mismo ha dicho que Chumpitás es una de las personas de mayor consulta que tengo como gobernador electo. Esto lo dijo antes de asumir. Ahora, ya asumido, van 90 días de gestión y... Bueno, primero, lo veníamos hablando hace tiempo con el gobernador, con Maximiliano Pujaro, los temas de seguridad, obviamente, siendo la materia más compleja y la más necesaria en nuestra provincia. Lo que nosotros notábamos es que en los últimos años no había una política criminal en materia de seguridad, no había una política determinada que marque los lineamientos que tenía que seguir el gobierno de la provincia de Santa Fe para la conducción tanto policial como penitenciaria, en este caso. Y en ese sentido, el gobernador trazó una línea con tres grandes rubros, tres grandes gestiones públicas que tienen que ver principalmente, la primera, con la conducción policial, el reordenamiento de la institución policial y volver a poner a la policía en calle, que no se notaba la policía en calle, no se veía, no se percibía. El segundo gran tema es el que está en boca de todos en estos días, que es la penitenciaría, la implementación de los pavillones de alto perfil para el control de los criminales más peligrosos. Y la tercera gran arista de esta política criminal se relaciona justamente con las investigaciones criminales completas para poder apresar a los narcotraficantes, sicarios y demás delincuentes que generan la violencia, principalmente en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe. En esas tres líneas es que el gobernador planteó la política criminal y creo que en estos 90 días se está llevando adelante de manera correcta. Las fotos que muestra el servicio penitenciario y resalta el ministro de Seguridad Cocochioni en sus redes sociales es muy... ¿Qué ha cambiado en el servicio penitenciario para que pase esto y se compare a Pujaro con Bukele? Bueno, principalmente el mayor cambio tiene que ver con la decisión política de plasmar esas políticas que te mencionabas y obviamente dejar bien plantado que quien manda dentro de la penitenciaría es el Estado. El gobierno baja línea al servicio penitenciario, la línea política y el servicio penitenciario opera. Los grupos especiales, los grupos tácticos de penitenciaría operan y trabajan en las requisas, como estuvimos viendo. Me parece correcto, se encontraban un celular estable, armas, en alguna época se han encontrado, droga, dinero. Bueno, esa infiltración del servicio penitenciario obviamente hay que desterrarla, hay que sacarla. No es fácil, es una tarea del día a día. En una época yo recuerdo que había dos requisas, tres requisas al año. Bueno, esto tiene que ser aleatorio y tiene que ser permanente, de manera de tener el control de la penitenciaría. Hay un tema que es fundamental, Rodrigo, que no se dice en la provincia de Santa Fe, pero que lo hablamos de manera constante con el gobernador, que tiene que ver con los prisioneros santafesinos que están alojados en prisiones federales. Ejemplo, un rosarino o un santafesino que comete un delito, un narcotraficante o lo que fuere, alojado en Ezeiza. Desde allí opera telefónicamente el control de la venta minoritaria del narcomenudeo, del microtráfico en un barrio determinado, de la ciudad de Santa Fe o de la ciudad de Rosario. Para poder controlar eso hay que generar una legislación que nos permita traer a esos prisioneros a la provincia de Santa Fe y sea el gobernador a través del Ministerio de Seguridad quien se haga cargo de ese control. Bien. A ver, Rosario siempre tuvo, me parece que estuvo mal estigmatizada, o sea, mejor dicho, mal catalogada y estigmatizada como la meca del narcotráfico. Cuando empezás ahora a rascar sobre los casos que hay en el conurbano bonaerense, te das cuenta que, a ver, tienen más casos, digamos, de homicidios calificados, tienen mucho trabajo, digamos, de los cárteles que vienen, a eso lo he estudiado bastante con Rolando Graña, ese tema de cómo van posicionándose los cárteles de México, de Colombia, de Ecuador, de Perú, inclusive el primer comando capital, que es el que más hoy está teniendo injerencia sobre el norte del país, llegan al conurbano, ¿viste? O sea, sí, bueno, pero siempre se enfocaron en Rosario por los monos, por Alvarado, por los húngaros, los funes, etcétera, etcétera, pero ahora está saltando toda la pus de Provincia de Buenos Aires. ¿Qué se hace desde la rosarinidad, después de que pasaron tantos años que se habló de Rosario como la meca de esto? Bueno, ese es un gran desafío, empezar a contarle a la Argentina y al mundo qué es Rosario, qué es la ciudad de Rosario. Rosario tiene el polo de crashing de soja más importante del planeta, de allí sale el 80% del cereal que exporta la República Argentina, es una locomotora, verdaderamente, Rosario y la provincia de Santa Fe, con lo cual a nosotros los rosarinos nos duele muchísimo cuando se habla del narcotráfico. Obviamente, el narcotráfico, o mejor dicho, la droga, que es mucho más amplio que el narcotráfico, es un fenómeno transnacional y que opera sin fronteras, opera en todos los países y muy bien vos lo marcabas en el territorio bonaerense. Ahora, el desafío está en darle batalla constante, guerra constante al narcotráfico, principalmente al narcomenudo y microtráfico, que son quienes generan la violencia en la ciudad de Rosario, pequeños clanes familiares, vos los nombrabas, el surdo Villarruel, los húngaros, los funes, los bay, bueno, Líndor Alvarado, los monos, los canteros, los gorditos, bueno, todas esas bandas que en su momento fueron apresadas las primeras líneas por Maxi Pujaro cuando fue ministro, pero siguen operando las segundas líneas, las terceras líneas. Bueno, la batalla es constante, esto no se detiene, porque cuando uno apresa a un narcotraficante, atrás aparece otro que quiere copar el territorio, con lo cual la acción del Estado debe ser constante. Para cerrarte la idea de Rosario, Rosario tiene muchísimo para mostrarle al mundo, desde lo deportivo, desde lo cultural, desde la innovación, desde la industria, desde la metal mecánica, desde la industria en todo su aspecto y del comercio. Lamentablemente, nos signaron como la ciudad narco, pero se está trabajando de manera contundente, tanto en la provincia como en la ciudad para cambiar este... Hoy en materia de estudio, la ciudad es puerto, como también, o sea, sedes del narcotráfico, y ya empieza a licuarse, digamos, el punto de vista que tenían sobre Rosario. Cuando empiezan a salir los puertos de Ecuador, cuando empiezan a salir también, o sea, la salida al mar por Brasil, el poder que tiene justamente estos, los comandos, digamos, armados de Brasil que arrancaron en la gestión Lula, siguieron en Bolsonaro y no lo pudieron parar nunca, ¿no? Desde las favelas, controlando, controlando, digamos, como si fueran milicias ya, porque vos ves, empezás a ver los documentales, el material que hay sobre cómo fueron creciendo da pánico realmente, cómo se fueron extendiendo en su territorio hacia el sur, ¿no? Porque quieren tocar la Argentina como salida al mar, todos están buscando la salida al mar. ¿Cuánto pensás que va a ser para mí, o sea, yo he catalogado siempre la madre de todas las batallas que es la hidrovía, ¿cuánto pensás que es el botín de guerra de estas personas y qué puede hacer el Estado? Porque ahí sí necesitas un comando conjunto, como siempre lo ha dicho Patricia Burrich. Bueno, la hidrovía, obviamente, que es un lugar estratégico, es uno de los tres escenarios donde opera el narcotráfico. Para ponerlo en claridad, los tres escenarios donde opera el narcotráfico, primero es el territorio, que es lo que mencionábamos anteriormente, la disputa del microtráfico, principalmente en la periferia de las grandes ciudades como Rosario y como Santa Fe. Puntualmente en Rosario, podemos hablar del segundo escenario, son las cuevas de lavado, o las cuevas financieras, para dar negro del narcotráfico. Es lo más difícil de detectar. Es el microcentro y macrocentro de la ciudad. Y el tercer escenario es la hidrovía, que es la autopista donde ingresa y salen gran mayoría de los estupefacientes y las mercancías ilegales. Con lo cual, en esos tres escenarios hay que desplegar una tarea operativa, estratégica y táctica en combinación de las fuerzas federales con la policía de la provincia de Santa Fe y obviamente la justicia. Ahora, la hidrovía tiene dos connotaciones, una positiva y otra negativa. Anteriormente, yo te decía que sale el 80% del cereal de la República Argentina. Cuatro de cada 10 dólares que ingresa a la Argentina salen de aquí, de la provincia de Santa Fe, con lo cual, somos verdaderamente una locomotora. Pero la cognitación negativa es el tráfico de estupefacientes por la salida justamente al Atlántico para llegar al norte de África y entrar al continente europeo que es el segundo consumidor de cocaína. Estamos hablando de la ruta de la droga. Puntualmente de cocaína, más allá de que hay 1.800 sustancias que se trafican en todo el continente, la cocaína se produce en Bolivia, Perú y Colombia. Vía terrestre o aérea llega a la zona de los puertos de la ciudad de Rosario, se acopia, se estira, se vende, se paga con mercancía las distintas operaciones, dinero que se lava, dinero que se vuelve a comprar dólares para seguir con el sistema operativo de la vez de drogas y la mercancía que sale para Europa que es el segundo consumidor. Es impresionante. Lo que estás narrando alguien se lo puede imaginar, pero tenés un conocimiento absoluto de esto. A ver, debés haber hablado y leído todos los expedientes judiciales que hay, no solamente de federales, sino también de cómo se tocan con los homicidios dolosos, con los homicidios de tribunales ordinarios. Pero digo, a ver, tienen la posibilidad histórica de que haya un comando conjunto, porque Pujaro y Bullrich ya se conocen de cuando fueron ministros de seguridad ambos en la gestión Macri y Lipschitz y tienen una excelente relación. Ahora, quiero ir, quiero sacarte de esto porque diste un diagnóstico excelente de esto, pero se necesita del PRO. Recién hablaba, digamos, de que sos uno de los referentes del PRO. Se necesita del PRO, de los partidos fuertes. Nadie le discute a nivel nacional el liderazgo a Macri. ¿Vos vas a ser el hombre de Macri o del PRO en la provincia de Santa Fe? Bueno, primero, nuestro partido ha crecido en los últimos 20 años, obviamente, tuvo concejales, diputados, senadores, intendentes, obviamente, el presidente de la nación que es el fundador de nuestro partido, Mauricio Macri, y en ese sentido aparecieron internas a nivel nacional y también en las distintas provincias. Nuestra provincia creció, anteriormente era un solo espacio en el cual participábamos todos y ahora hay dos o tres espacios y me parece que son sanas las disputas por la conducción del partido. En ese sentido, nosotros con otro conjunto de diputados tenemos las claras intenciones de trabajar por la presidencia del partido, intentar reacomodarlo, ordenarlo, pero con una visión mucho más amplia donde participan todos los actores. ¿Te interesa ser presidente del partido? Me gustaría, sí, claramente. Quien participa en política creo que tiene que tener ambiciones claras, ambiciones sanas, de presidir un partido, de ser intendente, de ser gobernador y eso me parece que hay que planteárselo siempre como objetivo después las distintas circunstancias, las distintas capacidades individuales y colectivas te llevan a lograr esos objetivos, pero me parece que es válido y no solo que lo pueda hacer yo sino que lo puedan hacer muchos dirigentes. Me parece que la competencia es sana siempre que se haga con reglas claras. y si sos presidente del partido del PRO, un partido muy fuerte, vas a tener liderazgo justamente en la provincia de Santa Fe donde está la discusión de los recursos, la discusión con un pacto que se delimita al 25 de mayo pedido por el presidente Milley y convocando a todos los gobernadores, pero tenés la provincia, la tercera provincia más importante de la Argentina que está gobernada por el radicalismo, por el PRO, va por unidos, mejor dicho, que es un frente de frentes, pero con una figura de Pujaro que Milley ya la ha subido al ring un par de veces por el DNU y digamos que no se termine, perdón, que sí, la ley de bases que no fue aprobada, que después la mandaron a comisión y ahora quiere replantear de nuevo como antesala de ese pacto del 25 de mayo. ¿Qué significa hoy ser diputado del PRO y si sos presidente del PRO en esta disputa de poder y de recursos? Bueno, primero es un honor ser diputado de mi provincia, la provincia de Santa Fe, un cargo lectivo que intento llevarlo con toda la potencia posible, le dedico 24-7 a esto y lo hago con mucho orgullo. Significa básicamente defender a la provincia de Santa Fe, lo hicimos en la ley base cuando se intentó aumentar retenciones, lo hicimos en esa discusión cuando se intentó socavar a la industria del biocombustible, tengamos presente que tenemos más de 20 empresas de biocombustible en nuestra provincia, pymes, pequeñas empresas, y lo hicimos en cada tema que tenga que ver con el ámbito productivo, nosotros somos de la idea de que hay que defender al sistema productivo industrial y al agroindustria de la provincia de Santa Fe y lo estamos haciendo de la mano del gobierno provincial junto con el resto de los diputados de Unidos para Cambiar Santa Fe, básicamente esa es la discusión que estamos dando pero también queremos ser sólidos y contundentes a la hora de plantear que muchas provincias le deben dinero a la nación pero en este caso es al revés, la nación le debe a la provincia de Santa Fe más de 600 mil millones, entonces esa discusión hay que ponerla de cara al 25 de mayo, yo entiendo que es un pacto muy importante para la República Argentina donde el presidente Milley citó tanto a senadores, diputados, gobernadores y a todo el arco político y me parece correcto y voy a apoyar esta idea pero también tiene que ser sensata la discusión de poner todo arriba de la mesa y la discusión más fuerte que tiene que estar así es la coparticipación y te pongo un ejemplo cortito, nuestra provincia produce muchísimo aporta muchísimo al fisco nacional sin embargo años atrás le hicieron un estadio de fútbol de estilo europeo a la provincia de Santiago del Estero que no aporta absolutamente nada que no produce o produce casi nada una provincia que no tiene cloacas una provincia que no tiene agua entonces también esa es la discusión que tenemos que dar en la Argentina ¿dónde ponemos el dinero? ¿cuáles son las prioridades? ¿es prioridad un estadio de fútbol o que los ciudadanos tengan agua y cloacas? la última en este contexto yo creo que va a ser adrenalínico el paso a paso hasta el 25 de mayo pero a ver quiero ser claro con vos hoy está la disputa fiscal y creo que mi ley está en cierta forma tirando de la cuerda para que vayan con las condiciones que él propone a ese pacto Pujaro dijo yo no me voy a dejar extorsionar o sea de una de las últimas declaraciones que dijo el gobernador pero a ver cuánto puede a ver si le da la espalda al gobernador a ese pacto ¿cuál pensás que puede llegar a ser la represalia? teniendo en cuenta que a ver vamos a adelantarnos un poco a los hechos si dice si dice no dice no en estas condiciones no porque lo ha dicho también Charjora bueno Kicillof ni que hablar porque se quiere poner él como el líder de la oposición pero acá Milley lo subió al otro día que no se le dio la posibilidad del DNU dijo Charjora y Pujaro son traidores él mismo lo dijo entonces digo estamos en un momento de tensión que vos sos un testigo privilegiado y te va a tocar ser una especie de jamón del sándwich bueno estamos en un momento crítico la ciudadanía los argentinos piden a gritos un cambio otro de los temas que no supimos interpretar juntos por el cambio en un momento empezó a llamarse juntos no entendíamos que la ciudadanía quería un cambio y parte de nuestro electorado migró a la libertad avanza puntualmente con lo del pacto yo creo que como toda negociación tiene que alguien tiene que ceder algo siempre todos tenemos que ceder algo no puede ser que las provincias no puedan opinar o que los gobernadores se amotinen y le marquen la cancha al presidente me parece que el presidente marcó un rumbo claro ahora los gobernadores tienen su derecho de reclamar la compartitación los recursos y las obras públicas principalmente para sus provincias en esa negociación en esa discusión en ese debate me parece que si todos ceden un poquito la argentina le va mejor ahora si todos nos ponemos en caprichoso y queremos tener la razón bueno es una cuestión de ego es una mezquindad típica de la política que no nos conduce a nada y me parece que no nos podemos dar el lujo de ser mezquinos en la política todos tenemos que entregar algo para poder obtener algo mucho más grande gracias diputado un abrazo enorme muchas gracias Rodri y saludo a toda la audiencia Gabriel Chumpitás diputado nacional del PRO y puede llegar a ser podría llegar a ser presidente del PRO así que vamos a estar atentos a esto porque repito es adrenalínico llegar hasta el 25 no sé si a usted le pasa lo mismo pero son 90 días de gobierno tanto de Puyaro como de Milley y parece que fue hace un año que empezaron a gobernar a la edad de la vida de la vida